Bucaramanga fue la primera ciudad del país en donde más creció la demanda de pasajeros. El impulso del comercio, las bajas cifras de desempleo y el reciente auge de turismo de salud hacen de la ciudad un destino apetecible. Nosotros hemos crecido con respecto al año pasado alrededor de un 15%, específicamente en el destino de Bucaramanga, la región fue el destino en donde más crecimos desde el 2012 al 2013, con un 42% de incremento de movilización de pasajeros. Sin embargo, para los empresarios la oferta de rutas aéreas es poca para lo que se avecina en el 2014, pues la ciudad será sede de convenciones y se requieren más vuelos directos a destinos como la costa atlántica y los llanos. Es importante, sobre todo nosotros como cadena internacional, que tengamos una apertura de vuelos para atraer más turistas, para fomentar el turismo, sobre todo en esta región de Santander, que es tan apetecida en este momento por los colombianos y por la gente internacional. LAN es una de las aerolíneas que estudia la posibilidad de expansión del mercado aéreo santandereano, aunque descartaron por el momento rutas internacionales. Específico, más conectividad con los llanos a través de más de la industria petrolera, conectividad con la costa a través de más del turismo médico, y eso fue yo creo que más de lo que pidieron y muy probablemente lo que nosotros volvamos ahora a analizar para ver cuáles son las probabilidades y cuáles son las oportunidades. Con 23 millones de usuarios, Colombia es el tercer país de Latinoamérica que más moviliza pasajeros vía aérea después de México y Brasil.